Estamos trabajando en conjunto con el sector privado para ver la ocupación hotelera que va a tener esta Semana Santa. Hasta este momento estamos aproximadamente en un 70-75% promedio en toda la provincia. Los picos más altos están dados en la Quebrada. En la Quebrada ya estamos arriba del 90% de ocupación en lo que es la hotelería. Aquí en la capital alrededor del 70% y en lo que es Valles, Punas y Yungas estamos alrededor del 60 y pico por ciento. Esto, a diferencia de otros años, con el contexto económico que está transcurriendo por el país, atravesando el país, es que los turistas están decidiendo más sobre la hora, su viaje, y vamos a tener seguramente una ocupación parecida a lo que fue el año pasado, o igual que la del año pasado, que estuvo alrededor del 90% en promedio, teniendo en cuenta que muchos viajantes y muchos turistas llegan sobre la hora y deciden quedarse también en el lugar. Bien, con respecto a los pasajes aéreos y a los vuelos, ¿también hay un incremento? Sí, en ese sentido, el aeropuerto nos pasó los números de este último mes. Venimos en aumento, en crecimiento. El aeropuerto de Jujuy es uno de los aeropuertos que más está creciendo a nivel nacional en cantidad de pasajeros. Es por ello que seguimos trabajando con las distintas compañías para poder aumentar la cantidad de frecuencias y de esa manera seguir siendo uno de los destinos más elegidos por los turistas.